Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Un proyecto que yo desconocía por completo y que me impresionó porque no sabía que Mon Laferte había incursionado en este tipo de género. Y esta canción, A ella le hace falta, que es una versión en sesión de estudio, me fue solicitada por la amiga Marcela Rojas Osorio. Esto es de 2014, así que veamos qué tal acá Mon Laferte, que estuve leyendo ahí la descripción, que es una canción de su autoría. Y que supuestamente, por lo que estaba leyendo ahí, que pretendía que saliera en un futuro disco. Así que debe haber una versión de estudio de esta misma canción. Pero vamos entonces con la sesión de estudio de A ella le hace falta, Mon Laferte. A ver de qué se trata esto. A ver de qué se trata, Mon Laferte, que se trata, Mon Laferte, que se trata, Mon Laferte. Muy rockera, con tintas de rock de los 70, ¿verdad? Tiene toda esa onda. En un principio pensé que iba a ir la onda de la marcha, por cómo empezó el batero ahí a hacer el ritmo de la canción. Y en realidad es un rock setentero muy marcado con una voz, como nos tiene acostumbrado Mon, que se nota que tiene una tesitura bastante amplia, porque puede manejar tonos altos y bajos sin problema, con mucho vibrato y con un color característico de ella. O sea, tú cuando la escuchas cantar, sabes que está cantando Mon Laferte. Tiene una voz única, fácil de identificar. Y por lo menos acá el sonido hasta ahora ha estado impecable. Así que veamos cómo sigue esto. ¡Gracias! 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 Esto es prácticamente rock experimental. Rock psicodélico, no sé cómo describirlo. Del... de la alegría, por decirlo de alguna forma, porque veo que la letra es un tanto macabra, no sé si se tratará de que ella mató a su pareja y ahora que se quiere matar a ella, no sé, estoy suponiendo, pero de la alegría en cuanto a música del comienzo, del rock setentero, pasamos una atmósfera totalmente oscura con sonidos por aquí, por allá, con una modulación un tanto extraña de mon, o sea, como dando a entender el estado de agonía en que se encuentra el personaje, el centro del tema, pero de todas formas los sonidos que se escuchan no es que estén hechos al azar, sino que están perfectamente dentro de la línea musical, lo cual hace pensar, si uno lo escucha la primera vez, que es un caos solamente como que está un poco desordenado, pero en realidad está todo muy bien en su lugar y todo forma, o sea, entre todos esos sonidos se forma esa atmósfera tan única que estamos viviendo con esta canción que incluso te deja como un tanto, te sientes incómodo en algunos pasajes por lo que está pasando, porque no sabes que viene, como que aumenta la tensión y eso me ha encantado de esta canción, los arreglos han estado perfectos, muy buenos. ¿Para qué le pido adiós? Si ya estás vuelto Buen arreglo ahí en la batería Esto es lo que se conoce como caos calmo No se va Yo si yautar Tremendo grito desgarrador ahí de mon Tremenda canción la verdad Me impresionó, no sabía que iba a ser tan diversa Tantas secciones dentro de una canción De cuánto habrá sido, 4 o 5 minutos Creo que es una historia macabra En su temática lírica Pero en cuanto a la atmósfera musical Única Me gustaron mucho los arreglos Y la voz de mon Bueno, siempre luciéndose con una tesitura muy amplia Como dije Y con esos gritos también Desgarradores que también le escuché En esa reacción que hice a Mystical Girls El grito final de mon Donde sostuvo una nota por mucho tiempo Desgarrando sus cuerdas vocales Me llamó mucho la atención Y acá también con ese grito también De angustia, de agonía Casi cerca del final También me gustó mucho Aparte que puede cambiar de tono Subir y bajar las veces que quiera Sin denotar nunca Cansancio ni exigencia sobre su voz Lo cual me parece tremendo Una tremenda cantante Y una muy buena canción Muy atractiva Y eso pues Espero hayan disfrutado De esta nueva reacción Y nos veremos en la siguiente Un abrazo a todos Amigos Adiós Adiós